Ciertamente, amigos y amigas del expresidente que decía ser directo y sin rodeos, ya no queda rastro alguno. Álvaro Uribe Vélez siente los pasos de una justicia que ya no puede frenar ni tampoco dilatar, porque su proceso judicial por manipulación de testigos y fraude procesal ya no cuenta con el respaldo de un fiscal general como Francisco Barbosa, quien había solicitado la preclusión del caso con sus subalternos, argumentando una supuesta falta de pruebas, pero los jueces de la República negaron la solicitud y dijeron con la Corte Suprema de Justicia antes de que Uribe renunciara a su curul para evadir esta jurisdicción que hay abundante material probatorio para acusar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La estrategia que ha usado el exmandatario ha sido clara pero vergonzosa. Dilatar el proceso, ¿para qué? Para retrasar deliberadamente una decisión judicial y lograr la prescripción del caso. Pero la jueza a cargo ha dejado claro que no permitirá que Uribe juegue con su despacho, destacando que este es uno de los más eficientes y descongestionados de Bogotá y que por supuesto tiene todo el tiempo suficiente para adelantar el proceso. Frustrados por la falta de resultados, Uribe y sus aliados ahora recurren a declaraciones como esta. Lo que está sucediendo contra Álvaro Uribe Vélez es de película. Eso dice el abogado de Diego Cadena, quien según los expedientes judiciales recibió órdenes de sobornar testigos por parte de Uribe. Lo que está diciendo Cancino es que ese descubrimiento de alrededor de 800 gigas terminó hace 48 horas. ¿Por qué? Porque la defensa fue juiciosa en revisar la evidencia, pero la jueza no concedió la prórroga de la preparatoria. Luego no digan que no hay debido proceso o juicio justo. Lo que Cancino, conocido por detener procesos alegando problemas gastrointestinales de sus clientes, omite es que el expresidente ha gozado de todas las garantías posibles. Incluso él se ha paseado por todo el país revictimizando a las víctimas, hablando del proceso y de las pruebas. Pero ahora su defensa argumenta desconocimiento de las mismas y las acusaciones. ¿Por qué? Porque tienen una tarea. Afirmar hasta el cansancio que no saben de qué se les acusa. Mientras en espacios públicos discuten el caso en universidades, intentan desvirtuar las pruebas que ya conocen para crear en la opinión pública que no, que todo se trata de un montaje. Si las pruebas entonces no la conocieran el expresidente, no se la pasaran en sus redes sociales intentando desvirtuar lo que la Corte Suprema, lo que cinco jueces de la República han dicho y lo que la defensa de las víctimas de este proceso han mostrado en las audiencias públicas, que son virtuales, que son públicas y que todo el mundo las puede ver. Miren lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe y cómo esta jueza le dijo que no, que ni siquiera hará necesario su presencia, porque como él no está privado de la libertad, no es necesario que esté en la audiencia, pero que no va a acceder a la petición del abogado Jaime Granados dilatar el proceso. ...hayan ocasionado. Entonces, indíquela al despacho, señor Álvaro Uribe Vélez, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando estas audiencias. Señora juez, yo le pedí la palabra para decirle, primero, usted insiste que aquí hay una actitud de dilatar, de desordenar la audiencia. No es así. Lo que pidió la defensa esta mañana, y yo tengo que ser muy coherente con la defensa, es que al revisar, al entregar la corte apenas, casi en la noche del lunes, todos los dispositivos necesarios para este proceso, el teléfono y el computador de Juan Guillermo Monsalvo, no solamente teníamos derecho a revisar para esta audiencia preparatoria la copia espejo, sino los dispositivos. El doctor Granados le explicó, señora juez, con detalle, lo diligente que fue la defensa, en coordinación con la fiscalía, y ajustándose respetuosamente a los protocolos de la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene esos dispositivos para que pudiera practicarse esa prueba. Usted, por ahí en el mes de septiembre, aceptó que se necesitaba la copia espejo y que se necesitaba también los dispositivos. Ahora, no nos puede... A mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba, porque, mire, la copia espejo, ¿quién la ha hecho? O la Corte o la Fiscalía, y este es un proceso adversarial. ¿Por qué no podemos nosotros verificar el cotejo de esa copia espejo con los aplicativos, con los dispositivos originales? Entonces, el adversario nuestro, que es la Fiscalía, el adversario nuestro, que es la Fiscalía, hace la copia espejo, y nosotros nos tenemos que someter a esa copia espejo. Y nos niegan el derecho de cotejar esa copia espejo con los dispositivos originales. Eso es de la mayor gravedad. Pero eso tiene un elemento que no se le dijo esta mañana, señora juez. Yo le preguntaba al doctor Granados, al doctor Amaya, al doctor Lombana, y díganme toda la importancia de eso. Me dijo, depende lo que nuestros peritos encuentren en esos dispositivos. Y del cotejo que hagamos de esos dispositivos con la copia espejo que hizo la Fiscalía, nosotros estudiamos eso para ver cómo adelantamos la defensa. Entonces, uno tiene que llegar a una audiencia preparatoria. Me han explicado los penalistas, porque yo no lo soy, señora juez. Uno tiene que llegar con una estrategia de defensa. Permitir que la defensa llegue con una estrategia es una garantía procesal fundamental. Y aquí, al no haberle permitido a la defensa, los días que no los pide la defensa por pedirlos ni por dilatar, que los necesita un perito, espero, señora juez, que los necesita un perito, señora juez, para examinar algo complejo como señores de dispositivos, para examinar si lo del dispositivo coincide con la copia espejo, si hay archivos borrados en el dispositivo, si hay alteraciones, el estado mecánico y el estado del software, que eso se necesita, se necesita para la defensa, para orientar la defensa. No puede ser que eso se sanee posteriormente, como usted lo dijo esta mañana, la defensa necesita llegar a una audiencia preparatoria con una estrategia. Y el examen de esos dispositivos y del peritargo sobre esos dispositivos es fundamental para definir la estrategia, señora juez. A mí me parece muy grave, señora juez, que me dejen sin pruebas. A mí me parece muy grave, señora juez, que me dejen sin pruebas. Y aquí hay un antecedente. Y lo conoce la fiscalía. Aquí en un cotejo de dispositivos de grabación y de copias entregadas a la Corte Suprema de Justicia, hay unas disperpancias muy graves, lo que nos da a nosotros el derecho a verificar si el caso se repite o no se repite entre la copia espejo, el computador y el teléfono de Juan Guillermo Monsalvo. Señora juez, yo le ruego buscar enmendar esto. Buscar enmendar esto. La verdad es que la celeridad soy, ahora que me lleva a esta etapa, las preguntas que me acaba de hacer señora juez, digo yo no, estoy condenado sin pruebas. Estoy condenado y no me permiten pruebas. Yo se lo ruego respetuosamente, señora juez, que se enmiende esto. Pero que le digo a usted, a todos los colombianos que nos oyen, que el doctor Renato fue muy claro esta mañana en decir, señora juez, usted ha previsto hasta el 17 de octubre para estas audiencias. El plazo que se le pedía para la audiencia preparatoria a fin de que pudieran los peritos revisar esos dos dispositivos, se dijo que era sin exceder, sin mover hacia adelante la fecha del 17 de octubre. Entonces aquí, señora juez, no hay dilación. Aquí lo que hay de mi parte es pedirle a usted nuevamente que nos dé garantías, que nos dé la garantía de que el perito pueda examinar esos dispositivos. Yo, señora juez, ¿qué más hago yo en esta audiencia? Señora juez, yo humildemente he comparecido llevando sobre mí la cruz de acusado cuando lo que hice fue honestamente defender mi reputación. cuando me acusó un fiscal que no tuvo la ética, que no tuvo la ética de declararse impedido porque fue nombrado y promovido por una de las víctimas. ¿Cuándo? Para esta acusación no tuvieron en cuenta que entre octubre, cuando hubo el fallo del Tribunal de Bogotá que pidió nuevas pruebas y para lo cual negó en ese momento la preclusión y la acusación que me hicieron, la acusación que está en curso. Señora juez, hubo unos hechos nuevos que me favorecen. Por supuesto, la fiscalía que me acusa los guarda. Están en las pruebas y sin embargo a mí me niegan la posibilidad de las pruebas. Yo sí le ruego, señora juez, que se enmiende esto. Le digo a usted, a la justicia colombiana, ¿por qué? ¿Por qué llevan esto de esta manera negándome las pruebas? Eso es una violación muy grave para cualquier ciudadano. Muchas gracias, señora juez. No tengo más que decirle que suplicarle que se enmiende esta grave falta. Muchas gracias. Ya, señor Uribe, esta mañana me pronuncié. La instancia, no él está negando ese derecho de poder presentar pruebas. Fue su defensor de confianza quien manifestó no iba a hacer descubrimiento probatorio. Y usted me está dando la razón en su manifestación me está dando la razón que efectivamente lo que están recopilando, lo que van a hacer de la comparación de la información con la que cuentan desde el 12 de septiembre es un peritaje y su abogado o usted muy bien, como su abogado bien lo sabe, pues que es una prueba pericial que incluso puede descubrirla cinco días previos al juicio oral. Entonces, ya está esa situación superada. Le continúo con la audiencia, señor Uribe. Indíqueme. Muy breve. 30 segundos para agregarle esto respetuosamente. Respetuosamente. Eso no se supera así, señora juez, porque si no se hace con antelación, la defensa no puede preparar su estrategia. La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritario, señora juez. Entonces, aquí están afectando un derecho fundamental que es la estrategia de la defensa. No le, eso para contestarle ese último punto, señora juez. Entonces, indíquela al despacho continuando con el acto procesal. Indíquela al despacho, señor Uribe, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando estas audiencias. Yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez. Es su decisión, entonces, si desea retirarse, no le puedo impedir esa libertad que usted tiene de asistir, se le ha garantizado el derecho de estar presente, como también si es su deseo toda vez que, como no se encuentra privada de la libertad, su presencia no es requisito de validez. Y debo entender que si se quiere retirar o no sé si quiere hacer su manifestación, si quiere declarar si inocente o culpable. Ay, señora juez, por Dios. Ay, señora, señora juez, por Dios. ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave. No, no, no tengo que dar, perdón, señor Uribe, no tengo por qué saber porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Entonces, simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable. Es muy fácil. llamar ya, señora juez, el derecho a la nulidad. Pero, esta mañana, cuando el doctor Ganado le preguntó si era un auto, usted dijo que era un auto de orden, usted rechazó cualquier enmienda. Y el doctor Ganado lo que dijo es, nos toca poner el recurso de queja. Y a mí me parece que aquí hay un daño que si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable a la justicia y a mi persona adelantar esto negándome el derecho a las pruebas. Me retiro, señora juez. Bien pueda si así lo desea. Entonces, hemos de entender que como el señor procesado se ha retirado de la audiencia, su declaratoria es de inocencia. Bien puede y váyase porque su presencia no es necesaria. Eso le dijo la jueza del caso. Y lo que estamos viendo es como Uribe intenta victimizarse diciendo que está condenado sin pruebas, que no conoce cuáles son las acusaciones. Pero imagínense, este proceso lleva más de tres años, más de tres años y entonces el pobre expresidente ha sido un perseguido por la justicia colombiana, Corte Suprema de Justicia, incluso ha entrado la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Bogotá, más de dos jueces de la República y él dice que no hay ninguna prueba porque ahora intenta también decir que la jueza o más bien están impidiéndole defenderse, pero la jueza le recuerda que incluso su propio defensor de confianza, el señor Jaime Granados, quien no estaba en esta audiencia y dejó a su subalterno o a su reemplazo, manifestó que no iba a ser el descubrimiento probatorio y no solamente eso, sino que la jueza continuó con esa audiencia el pasado 2 de octubre dejando claro que es independiente y está cumpliendo con su deber que el Estado le ha encomendado. pero hoy amigos y amigas este 3 de octubre la audiencia sí fue aplazada y tiene una nueva fecha. En esa oportunidad el 2, los abogados de las víctimas aseguraron que la defensa del expresidente sí contaba con el material probatorio desde el 12 de septiembre del presente año, pero la Procuraduría General de la Nación de Margarita Cabello quien ha hecho vergonzosamente equipo con la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que también hace unos días estuvo en la Corte Constitucional defendiendo indirectamente al abogado Diego Cadena respaldó la solicitud del abogado Jaime Granados de suspender la audiencia y finalmente la jueza del caso accedió para que esta audiencia esta audiencia de preparatoria de juicio se suspendiera y se reanudara en los próximos días y ahora vamos a ver cómo los supuestos defensores del Estado de Derecho de la Democracia han usado este proceso de Álvaro Uribe Vélez para dejar en claro que la justicia solamente aplica si no es contra algunos de sus aliados miren el señor Jaime Granados ha publicado una carta y el que se desempeñó como jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño Hassan Nazar presunto aliado también de los que llevaron a Pegasus a la Casa de Nariño está diciendo que la denuncia de Jaime Granados es grave porque está poniendo de manifiesto que el expresidente no tiene las garantías procesales y también estamos viendo como la candidata presidencial Vicky Dávila y directora de la revista de extrema derecha dice que el expresidente ha comparecido ante la justicia y ha sido respetuoso la jueza del caso se nota hostil con el expresidente dice ella lo trata con displicencia y no lo respeta se ve sesgada y eso no puede pasar con Uribe y con otro ciudadano por sencillo que sea los jueces son la garantía para las partes en un proceso lo que pasa es que lo que nos está viendo ahora es que esta jueza no actúa como una subordinada del expresidente ni tampoco accede a las pretensiones del imputado entonces la candidata presidencial dice que la funcionaria no luce ecuánime y Uribe esta es la estrategia que han utilizado durante muchísimos años para desprestigiar a todos los jueces de la república que intentan impartir justicia sin importar que sea un expresidente de la república porque esta señora también cuando el proceso estaba en la corte suprema de justicia desde la revista que dirige lideró campañas de desprestigio contra el magistrado César Reyes contra todos los testigos que estaban diciendo que el expresidente en efecto había sido partícipe de la conformación del bloque metro de los paramilitares y que en muchas ocasiones Diego Cadena había buscado a los testigos para que voltearan el discurso y dijeran que el senador Iván Cepeda estaba detrás de una estrategia de manipulación de testigos entonces no sorprende que ahora ahora presentan a la jueza como lo peor como una persona que no está dando las garantías procesales pero esa es la estrategia y ella se ampara en la libertad de expresión claramente puede criticar a los jueces de la república a las altas cortes realmente no son inmune a la crítica pero muéstrelo con pruebas no con estos prejuicios ni con este evidente sesgo político a favor del expresidente puede también estar a favor del exmandatario pero deben defenderse en derecho como corresponden y no diciendo que la funcionaria ahora no es ecuánime que es sesgada y que eso y que está siendo hostil con el expresidente porque realmente no está pasando nada de lo que ella dice pero ahora para salir de la tangente y no echarse el sistema judicial encima por su eventual candidatura política o el apoyo que le pueda brindar a alguno de la extrema derecha ella dice que los jueces de la república son valientes y merecen todo el respeto hay que respaldarlos y acompañarlos su labor es fundamental para la democracia pero la juez del caso Uribe creo que peló el cobre eso no le conviene al país ni a la democracia misma increíble como esta gente ahora intenta intentar presentar a los a esta juez de la república como alguien que no es ecuánime y el señor expresidente quien también usó su poder presidencial para intimidar a la corte suprema de justicia en aquella alocución en la que con los símbolos de la nación estaba diciendo que la decisión de la corte de enviar a prisión domiciliaria el expresidente era una afrenta contra un hombre honorable ahora también está diciendo que todo se trata de montajes de ataques así se presenta como demócrata en el mundo pero este señor realmente nos sorprende su hipocresía no solamente en este sino en otros temas más finalmente amigos y amigas eso es lo que estamos viendo con el expresidente quien intenta victimizarse realmente presentarse como un pobre ciudadano que le están violando sus garantías procesales vamos a dejar aquí este video los invito a que se suscriban a este canal a que compartan esta información para que sigamos haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país también nos podemos ver en los live o en los en vivo para analizar las principales noticias del país y comentarlas nosotros nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos